de la ciudad de México. Quiero colocar esta denuncia, o mejor, solicitarle al gobierno nacional, solicitarle a Envías que por favor nos colaboren, que por favor nos apoyen con la reparación y el mantenimiento de las lámparas de este gran puente, de este puente que une el municipio Bello de Puerto Salgar con el municipio de La Dorada Caldas. Les solicito a Envías que de una forma rápida, de una forma ligera, nos colaboren con el mantenimiento y la reparación de las iluminarias de las lámparas que prestan el servicio de la luz al puente ferroatlántico. Aquí les hago una toma para que por favor ustedes puedan evidenciar la problemática pública que hay aquí sobre el puente ferroatlántico, la falta de iluminarias. Esto se presta para robos, para tracos o quizás para matar a alguien por robarlo. Como ustedes pueden evidenciar, la poca luz que hay, solamente una lámpara sirve en la mitad del puente. Muchas gracias. Les habla el líder comunitario, Cristian Ramírez. Y fácilmente también puede ocurrir un accidente. Volvemos a Bogotá. Desde la localidad de Kennedy, vecinos del barrio Villa Alsacea, dice que no puede ser. Que mientras la gran mayoría cumple con las normas de la cuarentena, algunos indisciplinados se la pasan en la cancha jugando fútbol sin ninguna medida de bioseguridad y que las autoridades no atienden los llamados para terminar con esta situación. Estamos en plena pandemia. Estamos ubicados en Villa Alsacea, cancha sintética. Nosotros guardamos la cuarentena estricta porque estamos ubicados en la localidad de Kennedy. Estos encuentros deportivos todos los días se dan. Equipos, gente, juegan sin mascarilla, hacen eventos, realizan campeonatos y estamos en cuarentena estricta. Se llama la policía, pero ya ellos nunca vienen y acá no pasa nada. Se nos prohíbe ir a los restaurantes, se nos prohíbe ir dos personas a la tienda, pero en estos eventos deportivos nadie... Claro, el deporte es salud, pero no en época de COVID y de restricciones. ¿Dónde está la policía? La misma situación se vive en Engativá, en donde a pesar de los altos niveles de contagio, los deportistas que deberían dar ejemplos son los encargados de formar el desorden y tampoco la autoridad hace respetar las medidas. Muy buenos días. Sigue la indisciplina en la localidad de Engativá. Llevamos más de tres llamadas a la policía, nadie hace nada, nadie tomó una reacción. Estamos en una de las localidades con más altos contagios de infección. Como podemos ver, hay un poco más de 20, 30 personas jugando fútbol, quitando groserías, haciendo lo que se les da la gana. Para Canal Caracol, el periodista soy yo. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.